...y el sorteo de cancha, selecciona Robinson Sánchez el campo, Pacuto Martínez entonces se queda con la pelota, sacará la Universidad Católica a segundos nada más, aquí hay un toque corto y se juega el fútbol en el Olímpico de Pribamba. Se han jugado 11 encuentros entre estos dos equipos, 5 victorias para el conjunto de Olmedo y 3 victorias para la Católica, se registran 3 empates, es un encuentro muy parejo y si es que hoy Universidad Católica logra conseguir un resultado favorable, acortará esa brecha de victorias, esa distancia que no es tan larga en realidad, pero llama la atención el ver que hoy en este estadio hay muy poca cantidad de gente, a pesar de que las promociones para que hoy aprovechando quiero mandar un saludo a mi madre, el día de las madres y a todas las madres del Ecuador que están observando el partido ya por la fecha número 17 de la Copa Pilsen a través de la señal de Clave Sport. Madre, 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 el día de la madre, si todos tendremos recuerdos gratos, sentimientos cuando nos mencionan la palabra madre, un abrazo para la mía también, vamos a iniciar el partido entonces, toque corto y ya se juega fútbol en el Olímpico de Riobamba, el centro deportivo Olmedo recibe la visita de la Universidad Católica, usted lo vive en vivo y en directo en el partido de la República, donde se juega a la escuela de la profesión. Andrés Mendoza, jugando en defensa, el equipo cruzado Andrés Mendoza, Martínez, Canga, metros Más arriba la Universidad Católica con Elvis Pata, retrasando la pelota Cangá con Andrés Mendoza, sale con un trazo largo, lo encuentra, pierde la pelota González, recupera Olmedo, Mosquera, el pase profundo lo encuentra Romario Caicedo, bien, cerrando Cangá, pelota al cerco y lateral para el centro deportivo Olmedo. Y bueno, hoy observamos un clásico, bueno, no un clásico, bueno, porque sí es clásico habitual el sistema, sí, es que es clásico porque el sistema que ha venido enseñando el profesor Gabriel Perrone, aunque no es un sistema táctico fijo, va variando y va mutando dependiendo de las circunstancias, hoy con un 4-3-3 que ya le voy a explicar más adelante. Centro que llegaba, tosuraba bien Andrés Mendoza, después el despeje se iba al saque y la tercera otra vez para el ciclón de los Andes. Ahí está, Ardila, esperando la pelota, Romario, sí Romario, intentaba y la pelota se va a ir al saque de la Universidad Católica. Y le decían, el Olmedo se para hoy con Robinson Sánchez en el arco, Castillo, Santucho, Mina y Ardila, el bloque ofensivo, el bloque defensivo habitual común en el Olmedo. Aquí en el medio campo varía un poco, con Monteverde, Huila y Mosquera para la recuperación, Caicedo abierto por la raya, ganando por velocidad, Palacios por la izquierda y Bayron Cano en el centro como piloto eje de ataque. Desde afuera intentaba patas, señoras y señores, la primera de Universidad Católica, salió de los pies de Romario Ibarra, detonaba varios metros lejos del arco de Robinson Sánchez. Sacar el portero del centro deportivo Olmedo, C. Robinson, le dechipa de arriba, en órbita la pelota, intentaba conseguirla deficientemente. Era Palacios, ahí está, el pase profundo, esa es Huila con Palacios, le pegó, le golpeó en la espalda, Cano, está presión adelantada, pero parece que corre mal la cancha Bayron Cano. Sí, corre mal la cancha Bayron Cano, lo de Cristian Palacios es bueno, porque el jugador arranca por la banda izquierda, siempre hace la diagonal para perfilarse y buscar el mejor ángulo de disparo. Acá hace bien, pero Bayron Cano, que es un jugador que sabe moverse bien en esta ocasión, comete un error de concepto, ¿no? Al correr justo para donde la pelota tiene que ir en el remate, entonces claro, termina interfiriendo y el Opsay se termina marcando. Andrés Mendoza, la cambia toda por derecha, intercepta bien, se queda con la pelota Palacios retrocediendo, el que aparece ahora es Polo Huila. Atención, el enganche es Fulton, Francis, golpeó la pelota. Se la saque para la Universidad Católica o tira de espina, tira de espina en efecto, ahí viene llegando a pasito corto. Recordemos que este Olmedo viene de complicarle la vida al puntero, al club Sport MLEC. Hoy intenta ratificar el buen momento y esos puntos que pudo sumar en condición de visitante. Cristian Palacios, levanta el centro, atención por el aire. No conectaba bien, lo dejaron muy solo. La defensa del centro deportivo Olmedo, atención con Católica, en las pelotas paradas con Olmedo, ¿eh? Sí, y Universidad Católica es un equipo que trabaja muy bien en la táctica. Hoy, con su clásico y habitual 3-4-3, clásico, y lo digo clásico porque uno lo puede repetir de memoria a este equipo, ¿no? Con Espinosa, Mendoza y Cangá en el bloque defensivo, en esa línea de 3 que se ha consolidado. Carabalí, Martínez, Godoy y Elvis Pata por izquierda, los mismos hombres que han venido actuando durante todo el campeonato nacional. Adelante sí hay una variante, nos lo dejó Henry Pata, que también es habitual. Romario, que ha seguido ganando el puesto, recordemos que él no quiso quedarse en liga deportiva universitaria porque no le ofrecía la titularidad. Acá la tuvo que luchar y la consiguió. Y adelante el hombre de acá, que es la novedad. Y hoy está triste el chula González reemplazando a Armando Huerta. A venir el centro desde la derecha, vemos ahí la falta. Se juntan las parejas, en el área grande. A venir el centro de los pies de Polo Huila. Ahí está Huila, marca hombre a hombre. Santucci y compañía esperando el centro de Huila, atención. No podía pivotar Monteverde, sale jugando. Martínez, se junta Pata. Lindo el enganche, había falta sobre Henry Pata. Tiro libre defensivo para Católica. Y bueno, son los cinco primeros minutos, todavía la Universidad Católica. Un equipo que está reconociendo a su rival, un equipo que todavía espera ver qué propone el Olmedo. Para en base a eso buscar los espacios y generar peligro. Se viene ya la Universidad Católica. El centro que venía de los pies de pata, interceptaron otra vez. Ahí está, llegaba Jonathan González. Buena recuperación por parte del centro deportivo Olmedo. Huila, en pase profundo. Tres dedos, intentaba. No podía, Monteverde, sale jugando. Tres dedos, la Universidad Católica. Romario Caicedo, la recuperación. Otra vez con Huila, Romario. No podía picar, ponía mal el cuerpo. Buen pase de Godoy, largo, profundo, para buscar el pique. Ahí está inventando Jonathan González. Tucho. Marco Lujera. Golo Huila. Señoras y señores, estamos en vivo y en directo para todo el país. En la señal de Club Esports, Ecuador. En el amanecer del partido entre el centro deportivo Olmedo y la Universidad Católica. Monteverde. Mosquera. Bayron Cano y Mosquera. La marca, la presión de Desi Godoy. Mosquera, descarga. Comunicación. El juvenil, Erick Castillo. Estraso largo, profundo, para buscar el pique. Largo no va a llegar. No va a llegar demasiado profundo. Se queda algo para la límite. Sobre el minuto 7 se empezó a ver ya un poco más de fútbol. El equipo del centro deportivo Olmedo empezó a tocar un poco más la pelota en medio campo. Empezó a trasladarla, a darle un poco más de profundidad al fútbol. Empezó a encontrar esos espacios libres que puede dejar el bloque defensivo de la Universidad Católica. Que si bien con sus tres centrales, que están muy bien parados atrás, que pueden generar espacios en el medio campo. El centro de Ibarra lo tiene y lo busca. No llegaba la pata a Elvis. Intentaba por el costal izquierdo. La Católica que sí, mira, pierde profundidad y peso, me parece. Pierde mucho poder ofensivo. De hecho, Cristian, el chula González, no ha tenido mayor oportunidad porque todavía es un jugador que está verde. No es un jugador que ni siquiera tuvo la oportunidad de debutar en Argentina. Vino en formación desde New West. El profesor Cénico le puso el ojo. Y ojo que el profesor Cénico tiene buen ojo. Y cuidado con el ojo de Chulia González. Ojo, cuidado. Ahí está saliendo la pelota al saque lateral. El reemplazo de Huila González. Un refuerzo joven de la Universidad Católica que juega de blanco. Centro de Esportivo Almedo de azul claro y azul oscuro. Y esto demuestra que la Universidad Católica apuesta a un proceso largo. Jonathan Carabalí, por ejemplo, uno de los jugadores que estuvo desde el ascenso y que hoy sigue siendo juvenil. Y es uno de los juveniles que más experiencia tiene en el campeonato nacional. ¿Qué se cuenta? Son cuatro años que han pasado. Jonathan Carabalí sigue siendo juvenil. Buen aporte de la Universidad Católica. Jonathan Carabalí. Ahí está Carabalí jugando rápido. Se asocia bien con Martínez. El centro de Carabalí sacaba Santuto. Otra vez la intención de Católica. Martínez y González. Lindo. Se asocia bonita a la jugada de Martínez. Falta sobre el arquitecto. Será estilo libre para la Universidad Católica. El 9 con 22. Llegando a 10 minutos de la primera parte. Vemos la repetición. Era Arnila. Ponía el cuerpo ilegalmente. Tiene gente importante por arriba en la Universidad Católica. Ojo con Jangá. Ojo con la sombrita Espinosa. Con la boa, perdón. Con la boa Alejandra Espinosa. Que van muy bien por arriba. En el centro. Y por el aire. La Universidad Católica. La búsqueda. El centro de Martínez. Atención profunda. Caída. Robinson Sánchez con el puño. Señoras y señores. Tres grave peligro. Pelea Andrés Mendoza ilegal. Falta entonces. Tiro libre. Defensivo para el Olmedo. Y una de las principales virtudes de este equipo católico. Es la velocidad por las bandas. Que hoy. Ha sido muy bien controlada por el conjunto de Olmedo. Todavía no ha podido desplegarse. Y Jonathan Carabalini y Elvis Pata. Que son los jugadores que. Más vértigo. Vértigo y creatividad. Y dinámica le dan a este equipo. De Jorge Sénico. También intentaba recuperar. Cangá. Había falta. Tiro libre. Defensivo para el equipo cruzado de los pies de Facundo Martínez. Repone rápidamente. Alejandro Espinosa. Jesse Godoy. Jonathan Carabalini profundo lo busca. El pique. Podía llegar. Era Romario Caicedo y lateral. Aplicado el bloque defensivo de Olmedo. ¿No? Todavía no da ventajas. El centro de Ibarra. Demasiado pasado. Intentaba buscarlo por arriba. A uno de los dos que quedaba. Que era el Chula González o Henry Pata. Pero por arriba y con centro se le va a complicar. Complicado que Henry Pata pueda ganar por arriba tomando en cuenta que en el bloque defensivo de Olmedo está Mariano Mina y Carlos Santuchos. Que primero son dos jugadores muy altos. Lo de Mariano Mina es un jugador muy potente. Y ahí se torna complicado. ¿No? Tal vez puede ganar Elvis Pata en velocidad, en pique corto. Porque en potencia va a ser muy difícil que pueda sacar una ventana. Robinson Sánchez. Señoras y señores. En 11 con 46. Llegando a 12. La devolución de Universidad Católica. Se comunica bien. Alejandro Espinosa con Romario Ibarra. Pégase atrás. Ahora lateraliza con Cangá. Profundo el pase largo. No pueden controlar mis patas en el lateral. Para el centro deportivo Olmedo. Veo que entre los hermanos Pata están fluctuando entre la derecha y la izquierda. Las disposiciones que se muevan, que no referencien, que no les referencien los defensas del centro deportivo Olmedo. Sí, esa es la dinámica del equipo católico. Los hermanos Pata se juntan muy bien. Por algo son hermanos incluso en el anterior partido. Tuvieron muy buenas asociaciones y terminaron siendo profundos. Terminaron siendo peligrosos y siendo un aporte para la parte ofensiva del conjunto de serie. Mosquera. Lo esperaba Huila. Prefiere con Monteverde. Ahí está pidiendo que alguien se acerque. El que aparece es Ibarra. La que dice que perdía la pelota. Otra vez. Huila. El pase. Otra vez. Intentaban habilitarlo deficientemente. Ahora se saque de consigo desde el arco del equipo cruzado. Y déjate Martín que poco a poco la católica empieza a tomar la pelota, a darle mayor rotación, a hacer un equipo inteligente, a meter a Olmedo en su juego, a desestabilizarlo, a hacerle que entre en desesperación. A pesar de que estamos recién ya sobre el minuto 13, vamos a llegar al primer cuarto de hora, no tenemos un dominador claro, pero Católica empieza a postularse como dominador. Que quirúrgicamente quitaba a Polo Huila profundo. Buscaba la presencia de Cano y falta sobre Bayron. A ver si juega rápido el centro deportivo Olmedo. Queda golpeado en el suelo Bayron Cano. ¿Qué pasó ahí Colorado? Un codazo, ¿no? Un cariñito le fue dejando ahí para que... Ahí lo veíamos. Andrés, la belleza Mendoza. No veo mandado. Y exagera también Bayron Cano. Jugador polémico. En Deportivo Cuenca, recuerde usted, fue al profesor Luis Soler, tuvo algunos inconvenientes. También pasó por Católica. Hoy está enfrentando a uno de sus rivales. A uno de sus ex equipos. Y seguramente si es que mete un gol, ahí viene la intriga. ¿No lo grita o no lo grita? ¿Lo canta o no lo canta? ¿Lo canta o no lo canta? Yo lo canto, señoras y señores. Usted tiene que cantarlo. Veamos si es que Bayron lo canta. Y ojalá que hayan muchos goles en la mañana soleada de hoy. Llegando y con todo Santucha mandándole al salio y lateral. Siempre la buena música acompañando el fútbol en el Olímpico de Rebamba. Hagamos el treto ahí a la barra orquesta que tiene el centro deportivo. Estaba adelantado el chula González. Reposición del Olímpico. Yo diría que es una banda muy original. Tal vez la más original del Ecuador. Porque primero no es un alfompe de ninguna otra banda, de ninguna otra hinchada. Muchas veces la tendencia es que los hinchas copien costumbres argentinas. Y digámoslo así. Porque uno mira las banderas, los bombos, los cánticos. Acá el centro deportivo Olmedo tiene una banda de guerra, ¿no? Con muchos tambores. No hay mucho cántico, más bien es algo más sonoro, ¿no? Y cuando gana por la avenida Brasil hace un pregón. Una linda postal del centro deportivo Olmedo que intentaba por arriba un trazo largo. Que se pierde al saque lateral para la Universidad Católica. En los primeros 15 minutos de partido. En la señal en vivo y en directo de Claro Sports Ecuador. Se vive en la fecha número 17 del Campeonato Nacional de Fútbol. Le saque largo, buscaba al Chula González. Le ganaba Santucho. Mendoza complementa a medias. Mosquera, le pegó. Y de afuera. Conjurando el peligro Hernán Galíndez. Andrés Mendoza. Cangá. Henry. El retroceso con Mendoza. ¿Qué hace Andrés? Se asocia con Galíndez. Intenta jugar largo. Lo hace mal. Mosquera no controlaba. Jessy Godoy. Ahí está Godoy. Aparece siempre Católica por el costado derecho. El centro de Godoy. Buscándola González. Le usuraba bien la chance. El defensa Mariano Mina. Botándola al tiro de esquina que tendrá que mover la Universidad Católica. Y para recordar a nuestros amigos a nivel internacional. Fue a partidos. ¿Qué pasa en España? Importantes. En España. Atlético de Madrid todavía no saca diferencias en el marcador frente al Málaga. El Elche y el Barça tampoco. Y el Real Madrid está perdiendo 1 a 0 frente al Celta de Luis. Se viene el centro. Atención. Levanta Católica. Era pata. Mendoza le devuelve la pelota. Otra vez. Ahí está. Pata. El centro. Profundo. Católica. Va a haber el remate de Mendoza. Tacito. Le hace un hueco a la red. Era Andrés el que intentaba. Robinson volaba. Y con estos resultados el campeón de la Liga Española es el Atlético. De momento. De momento. Todavía no. Faltan muchos minutos todavía. La bomba de Mendoza. Acaba el remate de Mendoza. Que la pelota queda ahí picando. No le puede regalar así un disparo a la belleza a Mendoza. Así que conocemos de sus virtudes como gran rematador de larga distancia. Lo hemos visto anotar en tiro libre de larga distancia. Es más de 30 metros. Un jugador que tiene esta característica. Y que si es que la sabe explotar y aprovechar puede ser un hándicap para él. Ahí está Cangá. Martínez. Se asocia con Elvis. Pata. Martínez. Buena jugada. Armó Católica por la mitad. Henry Pata. Buscándolo a Elvis. Ahí está con su hermano. Ahí votó la cinta. El pase profundo para el Chula González. Estaba adelantado el argentino. Y es muy ingenuo lo de Cristian Chula. El Chula González que todavía no sabe cómo penetrar en esa defensa. No sabe en dónde ubicarse. Lo toma muy bien en la marca María Rovina. Toda la experiencia a favor de Marianito. Lo que sin duda su largo recorrido por el campeonato nacional ecuatoriano le da la potestad de poder hoy ganarle el duelo al Chula González. Que su poca experiencia acá queda en evidencia. Martínez. Conexión con Jonathan. Carabalí al centro. Intenta pegarle de afuera. Mal. Pero así es complicado Martín. Difícil. Decide mal. Porque es una decisión. Es raro, ¿no? Porque la Universidad Católica siempre es un equipo que va a priorizar el toque corto. El toque con la... O bueno, la pelota siempre al piso. Buscar, temporizar, buscar los espacios. Retener la pelota para ser profundos. Pero acá una mala decisión, ¿no? Un remate a larga distancia que se va muy desviado. El pase profundo. Atención, puede venir el centro. Castillo. ¿Quién aparece dentro del área acá? Sale jugando. Provisionalmente la Universidad Católica. Era Henry Cangá. El que le devuelve el favor es Mariano Mina. Que alguien la baje, por favor. Qué lindo lo que hizo. Un taquito, una vaselina. Recuperación de los hermanos pata. Henry. Otra vez en contacto. Intentaba botar la galleta. Es picante Henry. Intenta pelear de atrás. Había falta sobre Marco Mosquera. De jugar rápido con Huila. Allá aparece Polo. El pase filtrado para buscar la presencia de Romario Caicedo. Llegando Romario. En ataque católica. Defendía bien Cangá. Hace respetar su espacio, su territorio. Henry Cangá. Es casi impenetrable por ese costado izquierdo. Yo diría que este es uno de los defensas más regulares del campeonato nacional ecuatoriano. Que se ha ido consolidando. Que ha ido ganando experiencia. Que ha ido mejorando sus cualidades. Es un jugador que va muy bien por la parte aérea. Y sobre todo es un jugador muy fuerte. Lo que es muy difícil ganarle en el mano a mano. Sale jugando católica. En 20 minutos. En la primera parte no se hacen daño. El ciclón y el cruzado. Cero por cero. El pase largo de Andrés Mendoza. Santucho ganaba en el aire. Ahora Alejandro Espinosa. Henry Pata con Elvis. Buena. La comunicación de los hermanos Pata. Elvis buscándolo a Henry. Pero Romario Caicedo. Mosquera. Ahora en la intención en 20 minutos. Mosquera. Se punta bien. Lo encuentra Polo Huila. Acelera Católica. En la marca y en la presión. Frente al centro deportivo. El medio que ataca. Monteverde. Lo presiona. Jesse Godoy. Lo obliga a dar el pase. Para que venga Romario Caicedo. El centro. O Huayro Cano se apuró. Me parece Caicedo. Sí. Lo ya muy bueno. Hay un cambio de posición. Con Elvis Pata. Y Romario Ibarra. Con Henry Pata y Romario Ibarra. Ahora Henry está jugando por izquierda. Y Romario por derecha. En la posición que más cómodo se siente. Y en la que más goles ha convertido. Ahí la pisa Monteverde. La serie a la mitad. Para que le entre. Bumba desde atrás. Intentaba Marco Mosquera. Rebotaba en un defensa de Católica. La falta que llega sobre Chula González. Tiro libre para la Católica. En 21 minutos. Aceleran el ritmo. Y hay un jugador que casi no has nombrado Martín. Y es Cristian Palacio. Uno de los delanteros del Olmedo. Que ha aparecido muy poco. Durante estos 21 minutos que llevamos de partido. En realidad ese jugador Jonathan Carabaliz. Tanto como en ataque como en defensa es muy bueno. Caicedo lo busca Carabaliz. Ya me cuentas el centro que llega para el Chula. Rebotaba en San Cucho. Lateral para Católica. Yo lo destacaba Jonathan Carabaliz hace un momento. Porque es uno de los jugadores que más experiencia tiene. A pesar de la poca edad que tiene. Y aquí lo sigue demostrando. Porque Cristian González venía enchufadísimo. Y lo termina anulando en este partido. Y el centro desperdiciado de la Universidad Católica. Se las ha quedado con Mariel Olmedo. Con los pies de Robinson Sánchez. Va a buscar por arriba. Ahí lo vemos a Cérico. En la parte baja de la pantalla. Ganaba Andrés Mendoza. Las desconcentraciones en el campo. Martínez. Jessy Godoy profundo. Lo va a buscar a Jonathan. Pasaba González. En falta me parece. Dice que no hay línea. Será 60 y lateral. Para la Católica. Juega de blanco. Va a ser señores. En 23 minutos. Queda golpeado Román Vibarra. Mariano Vina. Quedado en la pantalla. El chula González. No podía levantar. Vamos a ver desde atrás. Robinson Sánchez. Ahora se vuelve lento el tránsito del partido. Sí, no hay idea. Tiene que buscarlo el Olmedo, ¿no? Es el local. El llamado a buscar el partido. El obligado a buscar el resultado es Olmedo. Para no perder el rastro a los que están ahí en la punta. A los que están peleando cosas importantes. Católica tampoco puede perder. Porque si es que pierde, pierde la posibilidad de acercarse a Liga de Loja. De acercarse a los equipos que están peleando arriba en la tabla de posesiones. El centro defectuoso. Galinde se cuelga de la pelota. Otro de los jugadores que tampoco ha aparecido y que me parece bastante extraño que hoy sea irregular es Facundo Martínez. El arquitecto que ha sido una de las figuras rutinantes de este equipo de Jorge Célico. Y que se postula para mí como uno de los mejores por años de este 2014. Extraña también la presencia católica de Benítez. Bueno, lo de Benítez tiene que ver un poco más con la elección, ¿no? Que él está sobreponiéndose en este momento. Un jugador interesante. Que también se ha hablado mucho de las propuestas que tiene de fútbol internacional. Específicamente el brasileño. Ahí viene Romario Caicedo, el centro. Ahí queda Cano. No, se perfilaba mal. Sigue el ataque. Le pone el cuerpo Romario Caicedo. Va a ir al centro. Ahí a posesión ilegal. Donde buscaba palacio, me parece. Ahí lo veíamos al señor Cano Herrera. Él no va al Mundial. No va al Mundial. Lo reclama. Lo reclama el profesor Perrone. Le dice, ¿cómo no me mandan al Mundial, profe? Ojo que el profe Perrone ya tuvo en algún momento críticas por parte de la hinchada. Pidiendo incluso la cabeza ya. Pero hay que tomar en cuenta que este equipo ascendió en este año. Que es un equipo que está creciendo. Que está en pleno ascenso. Y que debe esperarse un poco más para tomar una decisión de este carácter. De poder separar a la cabeza del grupo a quien conduce este equipo. Carabalí. Saque con Martínez. Ahí está Carabalí asociándose con Martínez. Facundo. La masa bien. ¿Qué hace Facundo? A ver si sale creatividad de sus pies. Rebotaban la pelota inteligentemente. Martínez lateral para el ciclón de los antes en 25 minutos. En la señal de Claro Sports. Señoras y señores. No se hace daño al medio de Río Bamba y la Universidad Católica. Usted no se despegue de su pantalla porque promete el partido del pecho de Polo Huila. Mina complementa. Le mete un derechazo. Y yo le recuerdo a usted. Que desde su teléfono inteligente puede descargarse en el App Store o en el Play Store. La aplicación de Claro Sports Ecuador. Y va a tener la información al día. De la tabla de posiciones. El partido en el minuto a minuto. Las variantes que pueden tener los equipos. Las alineaciones. Las noticias. Si quiere escuchar programas. Entretenerse auditivamente. Cabina Claro. Tiene de todo. Verdaderamente una aplicación de nivel internacional. El Dream Team. Vito Muñoz. Diego Arcos. Todos ellos nos va a poder escuchar en Cabina Claro. Usted ya lo utilizó. Claro. Lo utilizo todos los días. Me gusta informar. Me gusta estar siempre actualizado. Y si usted quiere estar actualizado debe de estar actualizado. ¿La recomienda? Sí. Totalmente. Yo también la recomiendo. Desde el inicio del año. Nutrido de la información de la aplicación de Claro Esporco. El inspector del partido. Le pide a Carlos Vera que verifique una formalidad me parece. Y vamos a ver cuál es el problema. Ojalá podamos tener. O escuchar. Vamos a tratar de conocer cuál es el llamado. Tal vez algo de seguridad. Ahí lo vemos al inspector. Está pidiendo que se... Converse con el agente de la policía. Sí. Se va a parar el partido. Se van a parar las acciones. Tendrá que devolver la esférica. El conjunto local. Y devuelven. La número 5. Llega a los pies. De Robinson Sánchez. Y hoy. El primer técnico. No europeo en ganar una Premier League. El ingeniero. Manuel Pellegrino. Manuel Pellegrino. Chileno. El chileno. El chileno. El chileno. Que estuviera otra hora en los campos de liga deportiva universitaria. Impartiendo su conocimiento. Ahí pudimos absorber un poco de esa capacidad de visualizar el fútbol. ¿Verdad? Sí. Sin duda un visionario del fútbol. El profesor. O el ingeniero Manuel Pellegrini. Que ha tenido una de las campañas más destacadas en el Real Madrid. Y aún así no le avanzó. Hombre de las fauces de la Universidad de Chile. De las fauces de la Universidad de Chile. Y el centro por el costado derecho. Fue su primer equipo. Exactamente. Y se fue a la U. A la B con Manuel Pellegrini. Exactamente. Qué forma de empezar la carrera de Manuel Pellegrini. El corte que le viene a llegar a Romario. Estaba adelantando. A ver. Reposición defensiva para el Olmedo. Y el Olmedo que todavía sigue cediendo mucho espacio. Le da la oportunidad a la Universidad Católica de ser amo del partido. Ojo que aquí el que parece local es la Universidad Católica. Porque nosotros conocemos que parte de su ADN es buscar el arco rival. Y ahí veíamos. Creo que justamente ese era el motivo del por qué el colegiado Carlos Vera detenía el partido. La poca seguridad que había ahí en la hinchada del conjunto olmedino. A ver un gol. A ver muchachos. Sí un gol para la emoción en el partido. Que no se nos duerma la hinchada. Vamos. Aparte de la música. Necesitamos un gol. Sale jugando. Galíndez. Deficientemente recupera. Monteverde, El Paz en corto. Palacios. Ahí la aparición del delantero de Olmedo. Recupera Alejandro Espinoza en corto. Jugando bien con el arquitecto Martínez. Profundo y largo. Romario Caicedo en la contra. Ahí se viene el menor del... Contaba mal Ibarra. Ibarra. Elvis Pata. Elvis Pata. Es que son dos Romarios. Ibarra y Caicedo. Martínez. Ahí está Facundo. Profundo. Ya picó González. El centro. Prefiere jugarse la personal. Pata. Profundo. Un pase que quedaba ahí boteando. Le golpearon a Robinson Sánchez. La intención era buena. Pase filtrando. Buscándolo. El chula González. Que corre en el espacio vacío. Con la intención del jugador. Que termina buscando ahí el espacio. Y encontrándolo. Sale muy bien. Robinson Sánchez. Muy adelantado. Se queda dormido el chula González. Y no se equivoca el señor Marco Buzo. Que levanta muy bien la bandera. Casi lo termina lastimando de granidad a Robinson Sánchez. Que se juega la humanidad. Lo raspaba el chula González. En medio campo el fútbol asociado de Olmedo de Río Bamba. Corte de Henry Pata. Lateral. En Castillo. Castillo en 30 minutos. Van a quedar 15 más lo que dició Nevera. Ya pasó. Lo esperaba Palacios. No llegaba Castillo. Se demoraba. Perrón. Le pide el sacrificio. Entrega. Saque lateral profundo. Toma posición. Monteverdi y compañía. La marca de Cangá. El saque de Castillo. Acaba. Henry Cangá insiste. Olmedo de Río Bamba. Adelanta sus líneas. Marco Mosquera. El pase profundo. El tiro de esquina del ciclón de los Andes. Y ahora se anima un poco más de Eric Castillo. A pasar la línea de medio campo. Que casi durante los 30 primeros minutos no la pudo sobrepasar. Debido al gran control que tenía en el juego la Católica. Ya se anima un poco más también José Ardila. Que por izquierda no ha pasado una sola vez. El centro por Airo Olmedo. Olmedo. Estaba Cangá otra vez al tiro de esquina. En Claro Sports. Ecuador en vivo y en directo. Olmedo ven la Universidad Católica. No se hacen daño. El cero por cero. Llega en el centro. Los pies de Huila. Queda botando la pelota. González jugando bien. El sur de González. Romario Caicedo. Y si Godoy. A ver Godoy. Se junta con Romario. El loco. Ahí es Tibarra. Otra vez a la mitad con Martínez. Posición en ataque de la Católica. Pata. Pata juega con pata. Martínez pierde la pelota. Gana de atrás. Lícito Mosquera. El juez dice que continúe. Una más. Pero Olmedo derreó ambas sobre los 32. Puede ser. Bayro Cano. Cano. Cano en el centro. Palacios. Penal. 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 Y roja. Para Andrés Mendoza. Cambió el partido. Se viene la noche para Católica. Y esto es lo que necesitaba el partido de Colorado. Penal para el Olmedo. Y de aquí en adelante el partido va a cambiar. Y drásticamente porque Jorge Icélico pierde un hombre importante en el bloque defensivo. La jugada. El pase en profundidad que termina rompiendo la defensa de la Universidad Católica. Tengo perfecto lo de acá, lo de Bayro Cano. El enganche, saca al portero. Y Cristian Palacios cabecea. Sí, la mano es evidente, ¿no? Aunque intenta quitarla, bueno. Ya la pelota tenía pasaporte de red. Se pita el penal. Y ahora sí, Olmedo tiene la oportunidad de ponerse arriba. Hace el sexto de quitar la mano. Sí, pero quiero ver la arrepentición. Quiero ver la de nuevo porque me parece que no busca el contacto. Incluso mueve el cuerpo para no... Es Cangá el que se ha expulsado. Es Cangá, es Henry Cangá el jugador que se va expulsado el número tres. Vale, ahora es el profesor. Porque es elico. Vamos a ver entonces cómo recompone formato táctico. Un equipo que juega con una línea de tres bien marcada. Sí, y la variante podría ingresar Ríder Alcibar que maneje ese perfil o tal vez Deiso Aumente, zonas alternativas. Pero primero el penal. Se viene entonces el duelo propuesto. Bayron Cano versus Hernán Galíndez. Galíndez frente a Cano. Ahí está Bayron. Y sí, lo canto. Y sí, lo canto. Le va a pegar Bayron. Cano. Gol. Gol. Del ciclón de los Andes en 34 minutos. En un error de la saca central de Católica le regalan un penal al centro deportivo El Medo. Y lo cambia por gol Bayron Cano. Y hay fiesta en el centro del país. En 34 está ganando El Medo 1 por 0. Sí, no se inventa nada acá Bayron Cano. El remate perfectamente ejecutado. Toma la distancia correcta. La potencia y la ubicación es la adecuada para ese remate. Abajo, inatajable. Acá ven una repetición. No se adelanta tampoco Galíndez. Lleva mucha, mucha potencia ese remate. Así se debe asegurar un penal abajo. Donde nadie puede llegar. Y Bayron Cano pone a saltar a toda la parcialidad. Río Bambeña. El cuarto gol en el campeonato nacional ecuatoriano. Uno por 0 gana ya El Olmedo de Río Bambeña. Como dicta el manual. Así definió Bayron Cano. Sale, se asocia el juego. Que todo se vuelve más fácil ahora. Y ahora, ¿qué propone Jorge Célico? ¿Qué saca de la galera? El profe Jorge Mosquera. Buscaba asociarse con Polo Huila. Y momentáneamente quien ocupa la posición de central por derecha es Jonathan Carabalí. Lo retrocede un poco más a Romario Ibarra. Para que juegue en el medio sector. Y se quedará con el Christian Chula González adelante. Acompañado de Henry Patton. Martínez. El retroceso con Alejandro Espinosa que pasa a jugar por el costado izquierdo. Exactamente. Y es las variantes que le da al sistema táctico la expulsión de Henry Cangay. Y no variantes. Es una variante obligada la que tiene que realizar. Será provisional tal vez. Claro, provisional hasta... Yo creo que se va a mantener así el primer tiempo. Profesor Célico es un hombre muy inteligente que conoce muy bien su plantilla, sus jugadores. Sabe que pueden soportar cualquier embestida del Olmedo. Y para la segunda parte moverá sus fichas. Y del año pasado cuando Católica quedó con 10 de acuerdo de goleadas. Y usted no se olvide de enviar la palabra gana al 9096. Con la palabra gana al 9096. Estás participando en la tribu de Claro Sport. Contestas cinco preguntas fáciles. Y ya estás concursando por los pupos de Antonio Valencia. Así te puedes ganar los pupos firmados por el crédito nacional al 9096. Desde tu celular, claro, la palabra gana. Y ya ganas de entrada cinco mensajes de texto. Más la participación por los pupos del Tony Valencia. ¿Por qué con Claro Sport todos ganan? Todos ganan. Monteverde se asocia. Lo busca. Más adelante Agüila. Bien el pase. Tritrado para buscarlo a Romario. Le pega a Romario. Le pegó. Y llega con todo cano. Puede ser. Galinde sin extremis. Con el dedito la manda. Tira de esquina a la segunda de Olmedo cerquita. Se buscó el espacio vacío. Pasa a profundidad entre líneas para Romario Caicedo. Que tiene mucha velocidad. Llega hasta la línea de fondo. Hace bien lanzar el centro. Rasante al centro. Ahí lo vemos. Y llega con lo justo Cristian Palazzo. También lo de Hernán Galíndez hay que destacarlo. Que espera muy bien. Sabe que va a mandar al centro y espera. Huila por aire. Atención con Olmedo. Ganaba bien arriba Jesse Godoy. Le pone el pecho. Henry Cangá. Era Henry Pata. Perdió la pelota. Monteverde. Ilícito dice Carlos Vera. Se da reposición defensiva en tiro libre. La Universidad Católica que tiene el partido Cuesta Arriba en 38. Ha quedado 7 más lo que dice Carlos Vera. Usted lo vive. Usted lo siente por la señal en vivo y en directo de Claro Sports Ecuador. La compañía de Gianni Uquillas quienes hablan Martín Platonov. En la fecha número 17 del campeonato nacional Martínez. ¿Nos puede inscribir a nuestras cuentas personales? Ya me cuenta Chula González. Profundo. Buscándolo a Henry Pata. Y el empate de Católica. Henry Pata le pegó. La chance. Entre varias grandes se pierde Católica. ¿No se puede dormir? El conjunto. Le da la oportunidad a la Universidad Católica de encontrar los espacios. Le puede causar un serio problema. Le puede causar malestar en el bloque defensivo. Acá los enganches de los hermanos Pata terminan haciendo un hueco. Al bloque defensivo de Olmedo. Y encontrando una clara opción por la banda izquierda. Empieza a avisar ya el conjunto católico. Olmedo. Romario Quicedo. Ahí está el hijo de Carlos. Le queda la pelota Monteverde. Lo buscaban a Cano. Queda golpeado. Sale jugando Marco Mosquera. Ya se paró. Se reincorporó Bayron Cano. No presiona dejando espinosa. Rebotaba la pelota en Cano. Pierde. Sacri de Arco de Católica en 39 con 45. Arribando a los 40. Le vemos a Perrón. Ahí está el profe. Tranquilo. Hola, profe. ¿Cómo le va? Dando indicaciones porque con este resultado. Acontece el profe. Sí, con este resultado. Luego de 17 partidos jugados. El Olmedo sube hasta la sexta posición. El pase largo para González. Perdón que te corte, Dani. Pero se venía con toda la Católica. Sigue. Ahí está Romario. Con Caicedo la falta que le cometía Santuccio. Va a haber un tiro libre de peligro para la Católica. Ahora sí, dime. Y te decía Martín. El Olmedo con este triunfo suma 24 puntos. Se pone a tiro porque llega a la sexta posición. Muy cerca de Barcelona con 25 puntos. Esperando el partido de hoy. El clásico inmortal. El partido inmortal. Clásico número 203. Que hoy también lo podrá observar a través de la señal inconfundible de Claro Sports Ecuador. Van a quedar 50 minutos de partido en este tiempo. Cinco más lo que adicione Carlos Vera. Señoras y señores. En pantalla Robinson Sánchez. Tiro libre favorable para la Universidad Católica. Y la Católica pierde una posibilidad clarísima de meterse en la lucha. Porque tiene 27 puntos. Cerca de la Liga de Loja que tiene 30. Independiente que está segundo con 31. Andrés Mendoza. Seguramente va a buscar con potencia. Por encima de la barrera de la detonada. Yo le decía en un inicio. Que una de las características y cualidades de este jugador. La de ese Mendoza. No, la de Mendoza. Un remate de derecha. Andrés. Está afuera. Pepe. Oh. Se queda mal el señor Mendoza. La saca de la cancha Andrés Mendoza. Trae. Trae de Mendoza. Si estuviéramos jugando el rato. Yo hubiera sido acertado lo de Mendoza. Pero no, señores. Tenía que meterla dentro de los tres palos. Y la cancha también no está en tan buen estado, ¿no? Siempre ha sido muy conocido que el gramado de la cancha del Olímpico de Riobamba es un tanto pesado, alto. Y se dice que es come piernas. Que termina desgastando a los jugadores de manera muy rápida. Monteverde. Cerca de él está Mosquera. Prefiere atrás con Huila. El trazo largo. La aceptación del pase por parte de Eric Castillo. Se manda el juvenil. Prendió la moto. El centro. Filtrado para Cano. Sigue el peligro. Dentro de la área mayor clausuraba Andrés Mendoza. Sale jugando. Él dispata. Ahí. Elvis con Martínez. Se monta al suelo. Ganaba bien Monteverde. Gracias a su prioridad numérica. Es que tiene un jugador más el centro deportivo Olmedo. Ocupan bien los espacios los jugadores de Olmedo. Territorialmente. Y claro ya se le complica ahora al conjunto católico. Que tiene que correr el doble. Ese hombre además le complica. El pase profundo. Arriba bien Mendoza. Ganan otra vez en tres cuartos de cancha de Católica los jugadores de Olmedo. Mosquera. Lo presionaba de atrás el Chula González. El desgaste físico del delantero de Católica. Polo Huila. Se junta con Mariano Mina. ¿Sabe cuándo fue la única victoria del conjunto de Universidad Católica en Riobamba? ¿Cuándo? El 25 de julio de 1971. El marcador fue de 1 a 3. Y de momento sigue siendo la única. Mina ganaba en el aire. Por eso la pelota es del centro deportivo Olmedo. Erick Castillo. Le metía bien la cabeza. Sale iroso. Ahora Monteverde. Se junta con Cano. Retroceso de la pelota para buscar los pies de Polo Huila. Monteverde. Señoras y señores van a quedar. Minuto y 50 segundos para que acabe la primera parte más lo que visione Carlos Vera. El pase largo para Romario Caicedo. Clausurado por Alejandro Espinosa. Lateralizando. Olmedo de Riobamba. Impreciso. Henry Patera. Elvis. Vemos la repetición. Con rabia. Bayron Cano. Como dice el manual. Bumbo abajo. Y le dice. Vengan todos. Muchachos. El plantel completo. Falta sobre Romario Caicedo. En el final habrá un tiro libre. Va a buscar por arriba. De pelota parada. El centro deportivo Olmedo. Se acerca Polo Huila. El dueño de las pelotas paradas. Huila. Santucho. Mariano Mina. Las parejas que se toman en el área grande. Galintes. Atento. El centro de Huila. Por arriba. Santucho solito. Ganaba Galintes con el puño. Complementaba. Jesse Godoy. Insiste. Adelanta Zuldiña. Solmedo. Bota un satélite. A la final baja. Mariano Mina. Controla la pelota. Romario Caicedo. De atrás. Lo corre Pata. Sigue Romario. Inteligentemente rebota la pelota. Va a ser tiro de esquina para el ciclón. Que sobre el final quiere la segunda. La tenía complicada ahí Romario. Pero hace lo correcto. Lo inteligente. Porque tenía que llevarlo hasta la esquina. Ver si es que por ahí podía ganar un tiro de esquina para que sea una opción clara. El señor Carlos Vera dice que jugaremos hasta el minuto 45. Dos más. Polo Huila. Están esperando Mariano Mina y compañía para Santucho. Todo por arriba. Se pasa. Muy largo el centro. Se fue de paseo el señor Galintes. El centro. Otra vez. Santucho. Intentaba habilitar. El productor atento como siempre. Acertado como siempre. Con gran información de que en España está el Atlético de Madrid en 90 empatando uno por uno con el Málaga. Y el Barça empatando con el Elche cero por cero. Me queda la duda si es campeón con esto el Madrid. Me parece que definen en la última fecha. El Madrid queda fuera de pelea porque está perdiendo dos tantos por cero. Todavía tendría que esperar. El último partido. Claro. Que va a ser entre el Atlético y el Barça. Se define todo entonces en el Nou Camp. Ahí llega Henry Pata. La marca perra de Mariano. Lo mira como perro de presa. Lo espera venir. ¿Qué hace Henry? Lo descarta. El centro. Está bien. El colchonero intenta tumbar a España. Porque tendría que jugar la final. Contra el Real Madrid y la final de la liga contra el Barça. Jugamos el último minuto de edición. Qué linda la que se botó Cano. Ni él incluyó lo que le ponía. Sale el pase con Palacios. Sigue Cano. Estaba adelantado. Estaba adelantado de Palacios en la recepción de la pelota. Me parece que eso va a ser todo, Colorado. Esto va a ser todo. Ya los jugadores están pensando en el receso en esos 15 minutos. En donde se van a replantear en la segunda parte. Sobre todo los jugadores de Universidad Católica que tienen el partido cuesta arriba. Martínez. La última para Católica. Romario Ibarra. Más atrás con Elvis Pata. Tres dedos. Lo busca su hermano Henry. Sí, llega. Línea de fondo. Va a venir a marcarlo. Eric Castillo. Henry le ganó la línea de fondo. Pata. Atrevido. Dice que no hay nada a ver. Asepide penal. No le van a pitar ese penal. Sobre el final a Henry Pata. Tiempo cumplido. Y Católica que con 10 sigue jugando igual que con 11. Hay que reconocerlo. Católica va a buscar todo el partido. Desde ya le digo. Termina. Se acaba. Concluye la primera parte en la cancha de Claro Sports. Ecuador en el Olímpico de Río Bamba. Están empatando. No. Está ganando el centro deportivo al medio 1. Por ser a la Universidad Católica. Sobre el final Bayron Cano le da el triunfo parcial al ciclón de los Andes. Nos vamos a ir nosotros a nuestra primera pausa. Y regresamos. Y regresamos. Enseguida. No toque su control que regresamos a través de la señal de Claro Sports. Ecuador. La amistad no tiene por qué salir de cara. Préstame un dólar. Siempre es lo mismo contigo. Yo mañana te lo pago. Te lo juro. Mantente en contacto con tus amigos. Navegando diariamente. Envía la palabra megas al 5 mil. Y por solo un dólar navega diariamente. Envía megas al 5 mil. Yo más claro. Pero promoción. La amistad no tiene por qué salir de cara. Mantente en contacto con tus amigos vía WhatsApp. Envía la palabra ilimitado al 5 mil. Y por solo un dólar activa WhatsApp ilimitado todo el día. Envía ilimitado al 5 mil. Yo más claro. Ahorro. Con Claro Video. Mi mundo está lleno de películas con mis seres favoritos. Las series que no puedo dejar de ver. Y conciertos que me dejan afónica. Claro Video es el nuevo servicio por suscripción de Claro. En el que a través de internet puedo ver todas las películas y series. Y programas infantiles que nos gustan. Disfruta más de 15 mil títulos. Donde quieras y cuantas veces quieras. En las multipantallas de Claro. Suscríbete por solo 8 por 40 mensuales. Primer mes sin costo. En clarovideo.com.es Claro Video. El mejor entretenimiento en donde quieras. Claro. Con Claro. Habla a 10 centavos más impuestos. Con todas las operadoras fijas y móviles del país. Registra tus números favoritos. Marcando al asterisco 1, 2, 3, numeral. Y habla con ellos. A 10 centavos más impuestos el minuto. Recuerda. Habla a 10 centavos más impuestos. Con todas las operadoras fijas y móviles del país. Claro. No, hijo. Eso no es correcto. 200 canales por un solo pan. No, papá. Eso no es correcto. Sí, que no es. Adquirir decodificadores ilegales es un delito. Sea un ejemplo para los suyos y la comunidad. Denuncie estos delitos en telecomunicaciones al 1-800-567-567. Es un mensaje de la Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador. Para hablar más con tu mejor amigo claro, regístralo marcando al asterisco 1, 2, 3, numeral. Y habla con él a un centavo el minuto. Recuerda, registra gratis a tu mejor amigo claro y habla a un centavo. Por este mes, el cambio de tu mejor amigo claro es gratis. ¡Claro! Tenemos un nuevo reto en la Copa Mundial de la FIFA. Y todos estaremos presentes. No pararemos de alentar, de creer, de soñar, de festejar. Porque todos estamos contigo, selección. Y nuestro aliento lo sentirá el mundo entero. Porque estamos en la Copa Mundial de la FIFA. Y tú puedes ser uno de los 33 convocados para acompañar a la tri en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. Participa comprando cualquier producto Sony Xperia en Claro. Con Claro tú serás uno de los 33 convocados para alentar a la tri. Compra cualquier producto Claro y participa. Contrata a Claro TV con todos los partidos del Campeonato Nacional. Más 45 canales por sólo 29 dólares con 99 centavos. Más impuestos mensuales. Vamos todos a apoyar a nuestra selección. Claro, auspiciante incondicional de la selección. Regresamos al Olímpico de Río Bamba en el entretiempo de esto que es el Centro Deportivo Almedo frente a la Universidad Católica por la cancha de Claro Sports Ecuador. En una primera parte pareja, el Centro Deportivo Almedo sacó petróleo. En una situación en la que Bayron Cano logró descontar a Hernán Galíndez. Un centro preciso para Palacios que no apareció en todo el partido. Pero que con esa aparición le da la gran chance al Olmedo de llevarse los tres puntos. Cabeza abajo. Le dio a la pelota con la testa. Se fue directo a las piolas y la mano de Henry Kangá. Que le decía que no. Le regalaba un penal a la Universidad Católica. Al Centro Deportivo Almedo. Y aparte se quedaba con un hombre menos. Sí, desde ese momento el partido cambió drásticamente. Minuto 32. En donde el Olmedo no había encontrado los caminos. No había encontrado la ruta para poder penetrar y poder descifrar el cerrojo que tenía la Universidad Católica en defensa. Un pase filtrado que termina ganando la posición ahí Bayron Cano. Que corre muy bien al espacio vacío. Corre muy bien al espacio vacío. Y termina ganando la posición. Nosotros vamos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con las mejores acciones. De la primera parte en la señal de Claves por Secuador. No se despegue de su pantalla. Con Claro Video. Mi mundo está lleno de películas con mis seres favoritos. Las series que no puedo dejar de ir. Y conciertos que me dejan afónica. Claro Video es el nuevo servicio por suscripción de Claro. En el que a través de Internet puedo ver todas las películas y series. Y programas infantiles que nos gustan. Disfruta más de 15 mil títulos. Donde quieras y cuantas veces quieras. En las multipantallas de Claro. Suscríbete por solo 8,40 mensuales. Primer mes sin costo. En clarovideo.com.es Claro Video. El mejor entretenimiento en donde quieras. Claro. La amistad no tiene por qué salirte cara. Préstame un dólar. Siempre es lo mismo contigo. Yo mañana te lo pago. Te lo juro. Mantente en contacto con tus amigos. Navegando diariamente. Envía la palabra megas al 5 mil. Y por solo un dólar navega diariamente. Envía megas al 5 mil. Yo más claro promoción. La amistad no tiene por qué salirte cara. Mantente en contacto con tus amigos vía WhatsApp. Envía la palabra ilimitado al 5 mil. Y por solo un dólar activa WhatsApp ilimitado todo el día. Envía ilimitado al 5 mil. Yo más claro ahorro. Con Claro. Habla a 10 centavos más impuestos. Con todas las operadoras fijas y móviles del país. Registra tus números favoritos. Marcando al asterisco 1, 2, 3, numeral. Y habla con ellos a 10 centavos más impuestos el minuto. Recuerda. Habla a 10 centavos más impuestos. Con todas las operadoras fijas y móviles del país. ¡Claro! No, hijo. Eso no es correcto. Adquirir decodificadores ilegales es un delito. Sea un ejemplo para los suyos y la comunidad. Denuncia estos delitos en telecomunicaciones al 1-800-567-567. Es un mensaje de la Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador. Para hablar más con tu mejor amigo Claro. Regístralo marcando al asterisco 1, 2, 3, numeral. Y habla con él a un centavo el minuto. Recuerda, registra gratis a tu mejor amigo Claro. Y habla a un centavo. Por este mes, el cambio de tu mejor amigo Claro es gratis. ¡Claro! Con Claro tú serás uno de los 33 convocados para alentar a la tri. Compra cualquier producto Claro y participa. Contrata a Claro TV con todos los partidos del campeonato nacional. Más 45 canales por solo 29 dólares con 99 centavos. Más impuestos mensuales. Vamos todos a apoyar a nuestra selección. Claro, auspiciante incondicional de la selección. Tenemos un nuevo reto en la Copa Mundial de la FIFA. Y todos estaremos presentes. No pararemos de alentar, de creer, de soñar, de festejar. Porque todos estamos contigo, selección. Y nuestro aliento lo sentirá el mundo entero. Porque estamos en la Copa Mundial de la FIFA. Y tú puedes ser uno de los 33 convocados para acompañar a la tri en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. Participa comprando cualquier producto Sony Xperia en Claro. Regresamos con las acciones más importantes de la primera parte. Y lo analiza el colorado Gianni Ricardo Quillas. Acá teníamos la primera llegada, un remate fuerte de Andrés La Belleza Mendoza. Que termina yéndose lejos del horizontal. Acá vemos la jugada de... O que cambia el partido, ¿no? La jugada de Bayron Cano que termina siendo un centro para Cristian Palacios. Penal claro. La mano va a la pelota y lo termina ejecutando. Acá vemos, ¿no? Se lo saca. Excelente. Buena técnica. Y acá la mano evidente de Gendry Cangano. Que termina interfiriendo la trayectoria de la esférica. Penal clarísimo. Bayron Cano para cobrar el penal y buscar su cuarto gol en el campeonato nacional ecuatoriano. Tomaba distancia, velocidad y el remate seco abajo. Inatajable. Como dice el manual, no hay que inventarse nada. Bayron Cano pone a saltar a todo el mundo en Río Bamba. Se abraza con sus compañeros. El abrazo con Chila, con Vila, con todos, con Cheme. El desconsuelo de Hernán Galíndez que adivinó, pero la potencia y la ubicación de esa esférica pudo más, ¿no? Ahí veíamos el festejo de la parcialidad río Bambaña, que seguramente en el Día de las Madres querrán darle una alegría a su madrecita, ¿no? Ahí teníamos el festejo, el cántico de la parcialidad río Bambaña. Se encomendaba también Bayron Cano, ¿qué remate, ah? A pesar de que la estirada y la volada de Hernán Galíndez es buena, hay que destacarlo, pero le queda muy lejano. Claro, el desconsuelo ya lo decía de Hernán Galíndez, porque sabe que hizo lo correcto, pero no le avanzó, no le bastó para poder detener ese remate. Acá otra jugada interesante en donde Hernán Galíndez se convierte en figura. Romario Ibarra en las pocas acciones que pudo desbordar, termina lanzando el centro. Y ubicando a Cristian González de punta a punta, para que puedan llegar con profundidad y con peligro hasta el arco defendido por Hernán Galíndez. Esas eran las jugadas más peligrosas de la primera parte. En la Universidad Católica que no le faltó voluntad. El fútbol conocido, siempre propositivo del cuadro de célico, que buscó por algunos medios llegar. Los centros no fueron precisos, tal vez la presencia de un hombre pequeño como González, no significa lo mismo que cuando está en la cancha Armando Huila. El efecto ha sido que se diluye en ataque a la Universidad Católica y que el Olmedo, con menos ocasiones, ha sido más peligroso. En una consiguió un penal o cambió por gol. Se queda con un hombre menos la Católica y el partido cuesta arriba para los cruzados, que deberán en la segunda parte ser inteligentes, porque hay que administrar en la parte física cuando se juega con 10, porque no es fácil al Olmedo, que es un equipo que tiene peso arriba, que tiene hombres importantes en la banca como el mismo Vila, poder administrarle y dosificarle los sacrificios cuando se tiene 10 hombres y cuando del lado del frente están ganando 1 por 0 y pueden hacer variantes que todavía fortifiquen el esquema de Perroni. Totalmente de acuerdo, Martín. Y veremos qué es lo que hace el profesor Jorge Célico, porque tendrá que recomponer, tendrá que ver cuál o qué variante le puede dar al conjunto, después de la expulsión de Henry Cangá, que una de las variantes que podría ingresar, yo me atrevería a decir Rey de la Alciva, Rey de la Alciva, porque aparte maneja el perfil, podría ingresar para recomponer el bloque defensivo y tal vez por ahí darle un poco más de claridad en la parte ofensiva, tiene jugadores importantes, el caso de Jorge Luis Cuesta, de Daniel Poroso, que también es uno de los jóvenes convocados a las selecciones nacionales, a las formativas, Daniel Poroso, un jugador que tiene mucho talento, muy joven, también creo que es uno de los jugadores, o el jugador más joven en debutar en Universidad Católica con 15 años, recordemos. Habrá que ver el registro, pero llama la atención la edad con la que debuta el jugador. Claro, es uno de los jugadores más jóvenes que tiene este campeonato nacional ecuatoriano, y que se demuestra la calidad y cuál es la intención de Universidad Católica en base a su plan de trabajo, a futuro, a su modelo de gestión, el producir jugadores de su cantera para luego poder venderlos, también comprar jugadores a costo barato, con mucho potencial, el caso Romario Ibarra, el caso por ejemplo de Alejandro Espinosa, que se conocía de sus capacidades, de sus virtudes, pero que no tenían cabidas o que no tenían espacio en equipos más importantes. El caso de Espinosa, recuerdo, haciendo las inferiores en Liga Deportiva Universitaria, saliendo sin oportunidades, Romario Ibarra se formó, me parece, en... Se formó en el Éspoli. En el Éspoli. En el Éspoli. En el Éspoli. Y termina saliendo, me parece, no por falta de oportunidades, sino por buscar más bien un mejor horizonte. No, porque el profesor Célico lo observó en el Nacional, lo sufrió cuando, o siendo director técnico en Nacional, luego en Católica, entonces, claro, ya lo tenía ubicado, lo tenía referenciado. Claro, todo el mundo sabía que era el hermano de Renato. Ahí hay madera. Y esa fue la reflexión y por eso lo treparon al barco cruzado. Era una variante. En el Centro Deportivo Almedo no hay variantes. En Católica, me confirma, Daniel Quillas. Sí, ingresa Ríder Alcibar. Yo le mencionaba que Ríder Alcibar era el jugador más opcionado para poder ingresar en esta segunda parte. No me equivoqué, la lectura era la correcta. Ahora, ¿qué jugador sale? Me atrevería a decir que un hombre de medio campo... ¿Podría ser González? Podría ser González, sí, para dejar a Romario y a los hermanos Pata tratando de buscar algo ahí adelante. Vamos a ver cuál es el jugador que se termina retirando del terreno de juego. Todavía no tenemos la opción de ver caras, de ver si es que alguna cara ya no está dentro del terreno de juego. Ahí está Ríder. Ahí lo vemos a Ríder, a que también se formó en liga. Don Ríder Alcibar, buenas tardes, bienvenido. La cancha de Adel, Gramado. Centro Desportivo Olmedo. Y si hubo una variante, a quien se retiró en el conjunto Olmedino fue... Eric Castillo. Eric Castillo para dar paso a Fulton, Francia. Fulton. Don Fulton también le damos la bienvenida. Bienvenidos todos. Y usted si se suma, bienvenido también a esta transmisión. En vivo y directo de Claro Esports, Ecuador. Da la orden Carlos Vera. Toque corto y ya se juega a fútbol. Esta es la segunda parte. El Centro Deportivo Olmedo recibe la visita de Universidad Católica. Uno por cero está ganando el ciclón de los Andes. Usted lo vive. La señal de Claro Esports, Ecuador. Vemos en pantalla a Fulton, Francia. Ingresó por Eric Castillo el juguete. Entonces dejó la cancha. El ex-Emeré que está en el gramado del Olímpico de Río Bamba. Sale jugando Católica Andrés Mendoza. Está con 10 hombres. El equipo de la Universidad Católica. El pase largo de Martínez para buscarlo a Henry Pata. Fulton, Francia. Una chilena medias. Henry lo va a buscar a Elvis. Demasiado largo. Saque lateral para el Olmedo. ¿Y cómo reconfigura el dibujo táctico cédrico colorado? Sí, estoy tratando... Porque veo tres arriba. Tres arriba. Los delanteros no cambió. Está Romario, está el Chula y también está Elvis. Lo vemos a Jesse Godoy. Lo vemos también... Ahí está Facundo. Termina jugando con dos atrás. Tal vez puede ser Jonathan Carabal y el jugador que salió. Jesse Godoy. Lo patrulla Polo Huila. Está Jesse. ¿Qué hace Jesse? Decidiendo el turno de Godoy. Lo buscan a Loco Ibarra. Lo metía en falta Romario. Hacer tiro libre. Ofensivo para Católica que busca el empate en el inicio de la segunda parte. Se va sentido Romario. Atención. Está arriba el Siba. Y sí, se fue Jonathan Carabal. Sí, se fue Jonathan Carabal y con esto la línea de tres se vuelve a reestructurar. Tiene que regresar que tiene que regresar un poco. Ahora será Romario Ibarra que está jugando por derecha. Solo quedan dos hombres de adelante. Va a quedar Henry Pata y va a quedar el Chula González. Señoras y señores en el arranque de la segunda parte por el aire. La pelota parada busca la Universidad Católica atrás del balón. El arquitecto Martínez. Marquen en línea el centro deportivo al menos. Toman un curioso... Vea. Se toman de las manos. Se toman de las manos. Marquen en zona. Marquen en zona el centro. Ganaba arriba Polo Huila. Jesse Godoy. La vuelven a mandar adentro. No resignan el empate. Ante Católica González. La ilegal de González me incrimina. Hace tiempos que no veía esa forma tan extraña de marcar. Lo había visto usted. Lo había visto. Sí, sí. Lo había visto en el fútbol italiano. Pero eso tiene una explicación. No es para no quedar en offside. Hay un técnico. Un estratega italiano. Que tiene casi dos mil formas de cobrar un tiro libre o una pelota parada. Justamente mencionaba una de estas estrategias. De agarrarse las manos para no quedar en posición inválida. Pero solo una vez la había visto en la Fiorentina. Para ser más claro. Ahí está el detalle entonces. Yo no lo había visto nunca. Curiosísimo. No debe ser tampoco tan efectivo. Porque si no todo lo hiciera. Pero son formas creativas. Yo discrepo mucho de marcar eso. Tal vez para muchos técnicos puede ser una forma muy efectiva de controlar el rival. Ya me cuentan. Se viene Polo Huila. Va a venir el centro desde la izquierda. Prefiere jugar. Cortito. Con Caicedo Romario. Va a controlar. Este tiene un vale pegó. Se va lejos. Pero cuidado con Romario. Que ya ha marcado algunos en el campeonato desde afuera. Ojo que Romario Caicedo al Independiente. Recuerde usted aquel golazo. Bumba. 33 metros. Terminó perforando el arco defendido por Librado Ascona. Y Nacional también sufrió. Y Nacional, claro. Lo transmitimos juntos. Es un jugador que tiene muchas características favorables. Que cuando está enchufado. Cuando tiene la oportunidad de encontrar el ángulo de remate. Termina siendo casi letal. Santucho regala un tiro de esquina para Católica. Que sorpresivamente con 10 hombres es más que el centro deportivo. Al menos en el inicio de la segunda parte. Y ojo que ese tipo de jugadas. Esos malos despejes terminan complicando la defensa. Ayer el Manta lo sufrió. Y terminó perdiendo unos ceros contra el Intermediato. Bodo y por arriba Católica. Intentaba acomodar. La Boa termina mandando el saque lateral para el centro deportivo El Medo. Ahí viene el lateral. Seguro desubicados. En el Olímpico de Río Bamba. Ya van tomando posición. Poca gente. Tienen que sentarse donde se les dice. No solo Cañón de los Tables. Pero poca gente. Poca gente. Strike. Poca gente. Ahí viene la pelota filtrada para el arquitecto Martínez. La rica era así. Martínez. Andrés Mendoza. Lo presionaba. Lo corría a Palacios. Lo olvidó jugar con Alejandro Espinoza. Se votó a jugar por la derecha. Otra vez. Contrata bien Henry Pata. Corre en diagonal. Busca en medio. Ahí está. Se pegó. Oh. Se pierde. Manchado. El remate de Pata. Dejo del arco. Poco vértigo en este partido. En este segundo tiempo. En estos primeros cinco minutos del segundo tiempo. Que todavía Católica ni el Olmedo empiezan a ser más peligrosos. A ser más punzantes. ¿No? El Olmedo sabe que tiene el resultado en el bolsillo. Aunque yo no estaría tan confiado. Todavía faltan 40 minutos. Los Monteverde. Los Bustacano se quiten en el área grande. Sigue. Monteverde. Coquetean con el gol. Puede ser la segunda para el Olmedo. Le pegó. Los puños de Dalíquez. Y no te puedes confiar con un equipo como la Universidad Católica. Que en base a su velocidad. A su buen toque asociado. Puede causarte peligro. Adelante. Siguen los hermanos Pata. Que todavía no han tenido mayor chance. Pero en cualquier momento. En esas paredes que destruyen defensas. Puede causar problemas. Y ahí justamente esta Pata. Filtrando el pase para Romario. Y Barra. Ganado en el suelo. Y se cortaba Mariano. Tomina. Ganándolo el tiro de esquina para Católica. Que sigue siendo peligroso. Y muchos hombres del defensa en el Olmedo. ¿No? Securidad numérica en cuanto a hombres. Esa línea de cuatro. Que ha estado muy bien asentada. Y muy cerca también la línea de cuatro del medio campo. Que acortan las distancias. Esa es la relación para ser más efectivo. El centro. Ganaba. Se gozaba. Se gozaba. Peligro. Le pegó Romario. ¡Gol! ¡Uy! ¡Uy! La que se perdió. Y no. Estaba adelantado. Sí, por eso me corté. Pero si no estaba adelantado. Iba directo para los grupos. ¿Verdad? La que se. Me parece que era Facundo Martínez. No. No, no, no. Era chula. Chula. No. Y no está adelantado. No está adelantado. La que se comió. ¡Uy! Ponte. Y le levanta la bandera para... No, no. No señala posición adelantada. Señala saque de arco. Saque de arco. La que se comió González. Señoras y señores. En seis minutos. La boca dejarnos. Se perdió el empate. Católica. Sí, usted es hincha de Católica. Si no lo cree. Si se está tomando de los pelos. Sí, yo también. La que se comió González. Como diría en el sur del continente. ¿Para qué te traje? ¿No? ¿Para qué te traje? ¿Por qué? En realidad, al frente del arco. Esto es inaudito. Termina desperdiciando una gran... El paracélico es para qué te puse, ¿no? Sí, para qué te puse. Porque en realidad, esta era la opción o el momento para poder empezar a deportar. Con diez hombres, ¿ah? La que se comió González. Olo Huila. Lo busca Romario Caicedo. Le pico Huila por la mitad. Ahí está la aceptación del pase. Huila. De frente. En vertical, Huila. Le quitaba quirúrgicamente Martínez. Preciso. Lo busca. Bata no puede controlar. Él pierde la pelota. Sigue la discusión. Gana el chula González. Recupera Fulton Francis. Ese gol hubiese caído como agua en el desierto para la Universidad Católica. Se ponía buenísima la segunda parte. ¿Qué quiere que le diga? Todos nos cogimos de la cabeza. Robinson Sánchez. Pone un satélite en el espacio. Ahí baja. Olo Huila. Armando. El fútbol. Perdí el olmenos de Río Bamba en los pies de Henry Pata. Jóvenes con Elvis. Retrocede con River Alcibar. La marca que llega. Precisa de Marco Mosquera. Ahí está Romario. Pierde. Henry. Otra vez. En vertical. Ahora lateralizando. Monte Verde le gana. En la bomba de marcatoria. Se va ahora. Sí, Armando. Ese es Monte Verde. Cerca de él está Palacio. Prefiere girar. Esperar que pase. Con todo. Ardila. José. Ve el centro directo al arco. Las manos de Galindos. Y la primera vez que veo que Ardila se proyecta en ataque. Y fue en el segundo tiempo a los diez minutos. Cuidado acá le puede complicar a González. El chula González. De ganada Mariano Mina. En el suelo. Marianito la deja ahí boteando. Le pega. Henry Pata rebotaba otra vez en Mariano. Bien. Fuertísimo. Tremenda la soledad de Cristian Sula González. Que tiene que pelear en medio de cuatro defensores. Va a ser muy complicado que pueda causar peligro así el conjunto del profesor Jorge Sálico. Tendrá que pensar bien en una variante ofensiva. El pase. Le queda Henry. Ahí viene Pata. Flotó la lámpara. Intentaba. Estaba en el área grande. Le costaba. Fulto France y las intenciones. Sale jugando Romario Caicedo. Por velocidad. Picó. El sprint largo del juvenil del centro deportivo. El metro. Y el pase. Invocado. Aplaude Romario. Pero por adentro de él están diciendo. La televisión que me entregaron. Y no puede la Católica frente al Olmedo. Recordemos que el Olmedo le terminó ganando dos tantos por uno. En el primer enfrentamiento de estos dos equipos. En el campeonato nacional ecuatoriano. Un partido vibrante que se vivió en el estadio olímpico Atahualpa. Que sobre la hora el Olmedo le dio la vuelta. Y la Católica no puede. Contra estos esquemas cerrados. Que proponen o que esperan a ver qué propone el equipo rival. Para en base a eso el equipo desplegar su fútbol. Un equipo que se detiene muy bien este de los medios. Que poco a poco te va absorbiendo y que te va metiendo en tu juego. Romario Caicedo intentaba juntar un paso entre líneas. Cortaba bien y sale jugando Alejandro Espinosa. Ahora Facundo Martínez. Señoras y señores van a quedar 35 más lo que dice Nevera. Ese es Facundo. Se junta con Henry Pata. Ahí está el mayor de los hermanos. Materializando. Ahí, lindo. La que se mandó. Puede ser, Elvis. Le pegó. Lejísimos del arco de Robinson Sánchez que le reclama a su gente. Viejo, no le dejes el espacio, viejo. No se olvide de enviar la palabra gana al 9096. Usted puede participar por los cupos autografiados de Antonio Valencia. Pero antes debe contestar una trivia. Una trivia de cinco preguntitas. Muy fácil. Por ejemplo, yo le voy a hacer una pregunta. A ver, pregúnteme, pregúnteme por un lado. ¿Cuál es la nacionalidad del director técnico de Lomedo, Gabriel Torreño? Argentino. Usted ya hubiese ganado. Tiene que responder cuatro preguntas más. Se gana cinco mensajes y participa por los... Así de fácil. Así de fácil. Por los cupos autografiados de Antonio Valencia. Nuestro máximo... Nuestro máximo referente en el fútbol internacional. Porque con el fútbol internacional todos ganan. Todos ganan, con el fútbol. Por, señores y señores, ya fue el intentado Airon Cano. La obligación de responder de la Universidad Católica. En once minutos. Andrés Mendoza. Facundo Martínez. Lo corría detrás de Bayron Cano. Lo obliga a jugar con Rivero Cíbar. Andrés Mendoza. Yessi Godoy. Caicedo. Otra vez con Godoy. El trazo largo, profundo, para buscar la presencia de Henry Pata. Ganaba junto a un francés en el aire. Esférico de Lomedo. Marco Mosquera. Vertical. Ganando metros. Remonta a la cancha ahora. Polo Huila. Huila. En base a la mitad. Caicedo. Buena jugada con Cano. Se juntaron los que saben. Monteverde otra vez. Giró Romario. Potente. Vieron que tomarlo en poste el tándem para quitarle la pelota. Quedó caído un hombre del Olmedo. Quedó con la contra de Católica. Cuatro atacan. Cuatro defienden. Pata. Lo busca Loco Ibarra. Ahí está Romario. Señoras y señores. Se viene Loco. Puede levantar el centro. Lo busca el chula. Ahí está González. ¿Qué hace González? Se quiere dar la vuelta dentro del área. No le dejan. María Domina le dice. Este es mi sector. Aquí mando yo. Empieza. Empieza a tomar la posición. La pelota. El territorio. El Olmedo. Que empieza a tener mejor asociación entre sus piezas. Mayor toque. Se va a Olmedo. La que se mandó Mosquera. Otra vez Marquito. Lindísimo. El centro. De atrás lo corría. Fidel Sibar. Rebota la pelota en el manaba. Tiro de esquina para el ciclón. Que está cerquita. Conqueteando con la segunda. Y se anima. Y se anima. Porque el Olmedo ahora está más cerca de la segunda. Que la Católica de empatar el partido. Cuando se toca la pelota. Cuando se empieza a manejar de manera adecuada. El esférico. Las cosas se vuelven más fáciles. Se empiezan a encontrar más espacios. Acá el Olmedo por primera vez llega a elbanar. Una jugada con más de 10 pases seguidos. Y se vio un bonito fútbol. Un fútbol pistoso. Habrá que saber definir. Habrá que saber terminar en ese último cuarto de cancha. Donil Sintro. En 13 de la segunda parte de los pies de Polo Huila. Están esperando Caicedo. Mosquera, Calvi y compañía. Arriba. Puede ser. Mina. Tenía el tiro de esquina. Era deficiente el remate. Por eso respondrá del arco de Renan Galientes. Y tendrá que apretar el acelerador ya a la Universidad Católica. Ya llegamos al primer cuarto de hora en este segundo tiempo. Y la cosa no cambia para el conjunto rayado. La pelota que quedaba boteando. Cerca del hilo de Olmedo. Monteverde clausura las chances de Católica. La respuesta otra vez. Alejandro Espinosa la deja ahí para Romario Ibarra. Se junta con Pata. Martín. Y no se extrañe en ver que ingresa Jorge Luis Cuesta. Y que saque un hombre de medio campo el profesor. Cuidado con los espacios que deja Católica Mosquera. Con criterio. Filtra la pelota entre líneas. Cano. Ahora se junta con Polo Huila. El pique de Romario. Que ahí se dedica en toda la segunda. Romario. Romario para Cano. Cano y la segunda. ¡Gol! 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 El ciclón tejieron una red. ¡Qué masita la que se mandaron por la derecha! Bayron Cabrio en asociación con Romario Caicedo y la segunda para el ciclón de los Andes que está ganando 2 por 0, decía cuidado con los espacios que deja la Católica se filtró el Olmedo y ahora sí está ganando concundentemente en 15 de la segunda Fútbol asociado, fútbol rápido pase profundo de Polo Huila para Romario Caicedo que termina controlando muy bien ubica al hombre mejor referenciado en el área que era Bayron Cano para que de pierna derecha con un remate furibundo pueda mandar la pelota a guardar en el fondo de las redes nada pudo hacer aquí el gordo Galíndez empieza a sacar ventaja ya en Olmedo de Riobamba dos goles del ex Universidad Católica dos goles de Bayron Cano sale jugando Católica complicado, puesta arriba el panorama para el equipo cruzado Henry Pata, aquí el descuento ahí está el mayor de los hermanos Pata rebotaba la pelota de Fulton Francis intenta Elvis Martín, le veo con ganas de llevarse la pelota a la casa al señor Cano ahí está Elvis, el centro de Pata de Bayron Cano que viene haciendo presentaciones importantes en el capo, la victoria frente al MNF fue decisivo de otra vez, se pone Loberol y es importante para el centro deportivo del mundo quinto gol en el campeonato nacional ecuatoriano ahí viene Romario, jugada a la Católica le votó, se le ganó ahí está Ríder Alcíbar hay que decir que Romario Caicedo también fue parte fundamental de este gol primero por la velocidad a qué velocidad por la banda derecha qué control, buena técnica para llevar la pelota hasta la línea de fondo y encontrar a Bayron Cano es una cuestión de segundos que se toma la decisión y que debes encontrar al hombre, alzando a ver ahora el que le entrega la pelota es Cano que pica bien la cancha claro, porque terminan recuperando la pelota en medio campo luego de una serie de pases buenos entonces el gol llega claro, es consecuencia de la presión y el dominio que tenía el Olmedo con consecuencia de tres decisiones acertadas la primera de Marco Mosquera de conectar un pase entre líneas porque ve que está jugada la Católica la segunda Cano de primera proyectando al que está más abierto y libre Romario Caicedo el Caicedo pica, no es egoísta, lo habilita y termina definiendo de primera el jugador Bayron Cano se conjugaron decisiones positivas para darle al Olmedo la segunda sí, y minutos antes destacábamos el buen trato de pelota que tenía el Olmedo lo que se siente seguro ya con este resultado y Universidad Católica se siente vulnerable atención con el pase profundo para Romario Caicedo que quiere la tercera, quiere liquidar ahí está Romario, Romario siempre le pegó Romario por centímetros y la tercera para el Olmedo es un alubio, el ciclo de los Andes y siente, siente la expulsión de Henry Kanga yo le decía que no se extrañe si es que ve que ingresa Jorge Ruiz Cuesta yo dije por un mediocampista pero quien sale es Cristian Enchula González que no tuvo un buen partido pero tampoco se lo puede sentenciar a este delantero que no ha tenido mayor oportunidad vamos a ver si es que ahora el chico Cuesta, canterano del Deportivo Cuenca puede hacer algo en ese intento de buscar el empate que le permita buscar el triunfo Jorge Cuesta dentro ya tiene un roce con Santucho se la lleva a la esquina Robinson Sánchez para que pasen segundos valiosos las manos contra el pecho el esférico seguro y grita sale sale va a venir la bomba detornada por Robinson Sánchez ahí está en órbita el esférico ya bajó ganó Ríderos y para arriba sigue discusión la pelota Martínez lo encuentra a Dessy Godoy Elvis Patel que conectaba mal sale la contra de los medos tiene espacios pega Piacere recupera Martínez siempre peligroso Católica descuenta con Romario ahí Estibarra el hermano de Renato le pone el cuerpo Santucho sigue Romario le gana toda la línea en el fondo ahí está Romario el centro el descuento Católica dentro del área faltaba uno más solo atacaban dos la pelota quedaba en una circunferencia que velocidad de Romario a pesar de que tenía ya ganada la posición Santucho en base a velocidad Romario se hace fuerte le termina ganando y le deja una lección a Santucho no te puedes confiar con Romario no le puede sacar la pelota a Bayron Cano Polo Huila Monteverde señoras y señores llegando a los 20 minutos de la segunda parte el que voy a intentar es Ardila apertura para que venga Romario se pega el centro lo va a buscar Ardila llegó con todo deja botando Palacio que la saque alguien Alciba estaba adelantado y el hombre de Romero y la pasividad del bloque defensivo de la Católica primero para dejar que tiren el centro que manden el envío hacia el centro del área acá vemos la repetición por poco habiendo lo de lo de Robinson Sánchez y acá vemos la pasividad con qué calma que le permiten que se pierde el Palacio pero ahí se estaba en posición adelantada a Cristian Palacio pero la jugada queda inhabilitada Mariano Mina casi el autogol pero estaba adelantado puesta ya inhabilitada el línea número uno y vuelve a tomar su color Mariano porque se quedó pálido el señor Mina Casito se manda un autogolazo Mariano ahí está asentando quedó golpeado no va y no quedan en batalla la figura del partido la figura del medio de los últimos partidos solamente el partido Romario Caicedo de atrás lo corría Falco de Martínez sobre Caicedo lo patea ahí le da un cariñito Henry Pata había retención de Caicedo mover a la católica en 20 minutos y el Olmedo hizo su negocio por el costado izquierdo de la universidad católica primero por la expulsión de Henry Kangá y luego porque por el lado izquierdo se termina filtrando esa pelota en profundidad para que llegue Romario Caicedo y pueda mandar el pase para Bayron Cano intentando ya se borró y vemos la repetición Cano llega casi un delantero a cobrar define rápido ya sabe lo que quiere antes de que tenga la pelota como un depredador quiere comer tres toques fueron necesarios para llegar hasta el arco con profundidad y con peligro me agradece se encomienda a sus santos a sus dioses bueno Cano Cano que le termina ganando la pulsada Luis Vila que empezó enchufado el argentino relegado al banco que también es un hombre importante y usted quiere que le haga una confesión a ver estoy ansioso porque me quiero descargar toda la información del campeonato nacional y sabe donde lo hago en donde en la aplicación de ClaroSport quiero llegar a mi casa y descargar todos los resultados todos los cambios todas las estadísticas de la jornada y puedo seguir con alerta a los partidos del fútbol del fútbol ecuatoriano puede configurarla para que usted esté informado cuando se están dando en vivo y en directo los resultados que en su pantalla principal de celular le aparezcan por ejemplo Gol de Nacional Gol de Liga Deportiva Universitaria y si quiere escuchar a los mejores programas del medio también lo puede decir a los mejores comentaristas cabina Claro fantástico Dream Team hoy no voy a poder ver el clásico así que hoy voy a poner las alertas en mi celular de la aplicación de ClaroSport entonces no estar informado porque es una aplicación a nivel mundial porque es la aplicación de ClaroSport que tiene informado del fútbol como debe ser Católica necesita un descuento para soñar que se mande espata Elvis profundo para encontrarlo a Henry y Mariano y Mariano mira el suelo pone el a verol y saca la pelota el seque lateral cruzado y se nota que Olmedo es un equipo confiado este resultado le da la seguridad para encarar estos minutos que tienen ya para el segundo tiempo quedará 20 minutos y un poquito más donde la Universidad Católica seguirá insistiendo no sé hasta qué punto puede ser peligroso pero va a seguir insistiendo le ha costado ser claro en ese último cuarto de cancha detrás del abrazú que está Martínez señoras y señores van a quedar 22 más lo que dice Nevera están esperando los hombres de la Santa Católica en centro por arriba en pelota parada Mariano Mina otra vez Mina está un poco confundido mandando la pelota al tiro de esquina no Mariano quiere su gol había falta sobre Mariano Mina había empujón ya sanciona Carlos Vera pero Mariano ya le quiere su gol le termina salvando ya dos veces del juez central Mariano quiere su gol tendría que buscar o proyectarse un poco más al ataque porque está corriendo peligro el arco defendido por Robinson Sánchez comentario de Colorado Daniel Ricardo Quillas que hoy seguramente no se va a pasar con su madre claro vamos a festejar a la madre como tiene que ser pase largo para buscarlo a Romario no puede controlar rico de Carlos Javier Taiseo lo recordarán en esta cancha y en esta plaza un hombre histórico del Olmedo de Río Bamba Mendoza el gordo Galín de Punti para arriba manda un satélite ahí baja contra Jorge Cuesta si llega Elvis Pata Polo Guida da falta de atrás contra Polo será tiro libre para el Olmedo de Río Bamba y el Olmedo de Río Bamba empieza a meter la esférica en un congelador ya sabe que es dueño y amo del partido acá vemos una variante más en el conjunto del profesor Célico quien ingresó fue Carlitos Moyano para darle un poco más de contención al medio campo y quien se retiró fue el número 11 quien se va a ir está Moyano en el ya nos vemos los primeros movimientos muy gramado el pase para Carlos Javier Caicedo ya le picó bien Polo Guida le pide que quiere retroceder aparición de Fulton Francis Carlos Javier seguramente mirando a su hijo caído ahí está Romario tendido en el campo de juego lo molesta me parece a Henry Pata Carlos Vera porque era innecesario el ablandamiento contra Romario confirmamos la tarjeta amarilla que le dice yo voy a la pelota profe yo voy a la pelota le dice profe mire la pelota uy patadón innecesario innecesario justo en la tarjeta amarilla se viene el Olmedo de Rebamba productor que se queda con Henry Pata nosotros vemos el saque de Galindes cuesta no ha ganado una la primera que gana cuesta la deja parar Romario el lateral para Católica ya jugó Romario y Barra Martínez Elvis Pata la falta sobre el menor de los hermanos Pata será tiro libre para Católica en 26 le van a quedar 19 y lo que agrega Carlos Vera Martínez Moyano Pata lo buscaba profundo Romario de atrás lo va a correr lo gana Alejandro Espinoza quiere el empate quiere el descuento para soñar Alejandro Espinoza el centro deficiente clausuraba Fulton Francis lo que dice el Manuel al tiro de esquina cruzado y Católica lo dicho siempre buscando siempre presionando siempre proponiendo si acá hace lo correcto el defensor de Olmedo si es que no pueda sáquela no se complique pero es la primera vez que veo que un equipo del profesor Célico en este caso la Católica tenga tan poco poder ofensivo se va a pegar Moyano rebotaba la pelota en Santucho salía bien el argentino quitan el pase el centro de los pies de Ríder Alcibar rebotaba la pelota en Palacio tiro de esquina otra vez para Católica tiene el descuento quiere soñar con el empate y queda claro por qué Ríder Alcibar es defensor no tiene mucha técnica no es muy dúctil con la pelota termina ganando un saque lateral pero tal vez se podía hacer algo más ahí va a levantar el centro Elvis Bata atención juega en corto Romario la pared ahora sí Elvis por arriba buscando a cuesta Ríder Alcibar quedaba vendido Robinson Sánchez las manos y la seguridad que le pide Romario Caicedo vamos por la tercera Alicia Robinson el saque largo el que se viene Romario Caicedo picando profundo lo está acompañando Polo Huila verticaliza falta sobre Huila entre cuartos habrá reposición ofensiva del Olmedo de Río Bamba y ya se siente relajado cómodo el Olmedo ojo que todavía faltan algunos minutos cuando se proyectan uy se venía en la contra le metían un pelotazo a Palacios le quitaba de los pies Alejandro Espinosa si hacían esa cerraban las puertas bajaban el ánfora y nos dían me ha gustado Olmedo otra vez esta semana sale aquí juega a pesar de que de las críticas el equipo se fue encontrando en esta semana tuvo un rival difícil como Emelec y ganó para desde mi punto de vista en la cancha más difícil en este momento del Ecuador el centro de Monteverde buscando la tercera a Ríder Alcibar ganando en el aire Pata se junta con su hermano Elvis es vertical remonta a la cancha el que quiere colaborar es Ardila llegaba también lo insuraba Polo Huila Ardila Mosquera Ardila Marco Mosquera llega y lo presiona Martínez va a obligar a despegar con Fulton Francis Allá le grie en revamba está ganando el ciclón está de lo vivo en la cancha el Ecuador Esports Ecuador en vivo y en directo Romario Caicedo este es peligrosísimo siempre Romario gana en línea de fondo el centro de Romario había salido la pelota demasiado largo le hacen un hueco por la izquierda a la Universidad Católica Romario Caicedo hoy está intratable gana otra vez en el aire el centro deportivo la gente la gente la gente le silba le pide un poco más quiere gritar la tercera Fulton Francis Santuccio Ardila José lo patrullaba de atrás Moyano Mosquera ahí está Marco tiene el suyo le va a pegar Marquitos le pegó bajaba intentaba la tercera y quería faltan 15 casi le pide el pleito Marco Mosquera faltan 15 minutos y el profesor Perrone hace una variante quien va a ingresar es el jugador número 30 hablamos de Eduardo Mazurek quien se va a retirar es Cristian Palacio uno de los jugadores que no tuvo mayor participación el día de hoy pero en el que participó fue gravitante y cambió la historia del partido exactamente no hace falta estar siempre presente en todas las jugadas hace falta estar presente en una para cambiar la historia Mazurek al campo de juego el 30 este espejo largo de Católica puesta presionado por Fulton Francis lateral para el ciclón van a quedar 14 minutos más lo que dice Nivera el saque largo de Fulton se ha pasado a Aaron Cano la pelota sigue en el campo de juego Andrés Mendoza Facundo Martínez el pase el pase larguísimo buscando a cualquiera Santucho hacia un costado como manda el manual implementaba en el tándem Ardila es el lateral para Católica Romario la recta final del partido está ganando el centro deportivo Almeo 2 por 0 Facundo Martínez de frente se pone Católica en ataque Romario Caicedo Ibarra Facundo Martínez otra vez el pase para Romario Ibarra atrás por Moyano la marca que llega de Monteverde se va a venir acá en Chavila veamos un poquito la variante ahí está Moyano siempre Moyano ya la marcaba la falta Carlos Vera y falta y quiero libre para la Universidad Católica que sigue buscando después y acá trabajó bien en la Universidad Católica buscó la falta buscó el espacio buscó el territorio vacío no se desesperó con la pelota y el Olmeo que para esa doble línea de cuatro muy interesante muy cercana con una distancia casi diría mínima obligándole a la Católica a lateralizar mucho el juego acá vemos una opción de pelota parada que puede ser interesante para Católica vamos a ver el centro por aire otra vez una forma de tomar la marca del centro deportivo al menos se pasaba Robinson fue de paseo pasó con Robin con el periódico debajo del brazo Robinson Sánchez se pasaba jugar en corto Católica sabe que por arriba se le complica tomaba la marca de Mendoza igual juega en corto ahí está llegando pata y el centro sigue intenta desequilibrar la cinta el pirulete un dos la bicicleta lindo se sacó otra vez bien parado Fulton Francis lateral cruzado hay una variante cambio colorado cambio cambio y seguramente será Bayron Cano para que se vaya aplaudido Bayron Cano quien se retira de la cancha la figura diría yo por los dos goles pero muy abajito de él y no por mucho diría que Romario Caicedo también estuvo el día de hoy en una tarde atinada ya se fue entonces Villa al campo de juego salió Bayron Cano Luis Villa el número 9 Bayron Cano con el 25 dejó el campo de juego delantero por delantero ahora que Católica claro Católica apuesta todo al empate o al primer gol o al descuento vamos a ver si Villa puede aprovechar los espacios Robinson Sánchez en el aire quedándose con los puños la existencia de Católica el pase largo para encontrarlo ahí está Henry ese espata va a venir el centro para el loco Ibarra le pegó sonido metálico en el olímpico de Riobamba casi el descuento de Católica un campanazo fue ese que buena jugada desequilibrio total termina sacando un remate de izquierda que buscaba un centro desde mi punto de vista pero acá la pelota se va cerrando poco a poco y termina impactando en el vertical sorpresa o sorprende acá el espata no se puede dormir el olmedo todavía cuidado porque si era el descuento teníamos 10 minutos de infarto y el olímpico de Riobamba todavía hay partido colorado y como cae un golcito acá de la Católica porque Católica si mete un gol yo le apuesto Martín hasta Galíndez se va a atacar el pase filtrado para Ardila con toda la bien Andrés Mendoza y esto es lo que uno reconoce de Católica siempre con uno menos en la cancha que juega de visitante de local proponiendo buscando los partidos y es que esa es la dinámica del fútbol el que se inventó el fútbol no dijo vamos a jugar algo para que no nos hagan goles se inventaron y dijo el que hace más goles gana exactamente y diría que muy o con una tendencia muy biencista la del profesor es que siempre buscar el arco con mucha dinámica mucha velocidad juego asociado por las bandas él se habla de la nobleza de los medios que uno busca para encontrar el triunfo no solamente de triunfar por triunfar una sociedad donde lo que busca es resultados reivindicar los cómodos me parece que siempre es bueno como un mensaje no solamente futbolístico sino social si te pones a pensar las alternativas que tiene la universidad católica son muchas uno se pone a pensar lo tiene a los hermanos Pata lo tiene a Diego Romites lo tiene a Facundo Martínez lo tiene a Armando Huila tiene jugadores interesantes como Jesse Godoy y eso le ha permitido irse consolidando ojo que este equipo claro ahora se viene la para del mundial lógicamente para todos los equipos serán dos meses de trabajo que irán 15 días de vacaciones pero seguirán trabajando y pensando en lo que será el finalizar la primera etapa ni en este caso para Católica lo que será la Copa Sudamericana el equipo cruzado en los pies de Moyano ahí está Carlitos el pase profundo está adelantado Elvis posición inhabilitada será reposición defensiva del centro deportivo Almedo cuando quedan nueve minutos está ganando dos por cero y quedándose con los tres puntos bien posicionado en la tabla ya me cuenta el colorado Gianni Ricardo Quillas cómo queda la tabla de posiciones porque se acorta todo con este bajón futbolístico de Emelette se aprieta todo en la parte de arriba si hoy no gana el bombillo en la señal única claro de la señal de Carlos Corce por ahora usted vive el clásico del astillero y si Emelette no gana frente a Barcelona todo se acorta si Emelette no gana frente a Barcelona se complica el panorama para el conjunto milenario porque quedaría a tres puntos del conjunto del independiente del Valle que suma 31 puntos Emelette suma 34 en la tercera ubicación está la Liga de Lojas con 30 puntos la Universidad Católica se queda relegada en el cuarto puesto con 27 pierde una gran chance de meterse ahí en el pelotón de arriba Barcelona está la expectativa y podría sobrepasar a la Católica que gana y suma de tres golpes se viene Henry quiere el empate Hermano Pata no podía si recuperaba Fulton sumaría 28 puntos del conjunto amarillo Colo Huila Monteverde y el Albedo suma 24 puntos con este triunfo lateralizan lo buscan Ardila a ver la tercera el cerdo de José vida se pasaba despeja Andrés Mendoza Romario Ibarra señoras y señores jugamos la recta final del partido siete minutos van a quedar dos por cero está ganando el golpeo cerquita de Jorge el cueste está Romario Ibarra se quiere pegar Romario se filtra ahí este Ibarra el loco le pegó rebota le rompió ay 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 uy 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 donde le dieron a Mariano Mina en el pecho le puso el pecho al balazo y se queda sin aire seguro que fue que al pecho es que al pecho por eso le dan aire en la oxigena ahí vamos a ver más detenidamente fíjese el pecho al balazo quema ropa claro y esa es una obligación en este caso para Mariano Mina que tiene que poner su humanidad para que la pelota no vaya al fondo de las redes imagínese a Mariano Mina le duele a usted o a mí nos da su hueco nos da su hueco señor Plotonov nos da su hueco se retira en camilla Mariano seguramente se recompondrá tendrá que respirar un poco pero es fea esa sensación señor Plotonov es fea la sensación ¿se ha pasado? me ha pasado quema ropa le han reventado el pecho un hombre de las condiciones y barra quema ropa le digo es fea la sensación hay la experiencia de Gianni Ricardo Quillas ya devolvió con Fer Clay ese es el deportivo Olmedo Católica sigue soñando con el empate necesita primero el descuento la gente de Olmedo de Rebombas empieza ahí como si estuviese perdiendo es el día de la madre me imagino que se van todos a comer temprano a casa están llamando de casa Romario cuidado que el partido no está liquidado cuesta cerca del área Huila lo queda ahí el balón recuperación del centro deportivo Olmedo Mazurek ahí está el argentino se manda vertical Mazurek quiere la suya picor Romario ya no tiene tanto combustible igual va caicido profundo demasiado para Vila la cintotina de la gente que se retira empieza a llegar un fenómeno impresionante se va todo el público faltan cinco minutos y Ben Chano ya deje el estadio está por sentado que su equipo ganó le cuento a la gente que está mirando este partido que el Manchester United dio un vuelto una final de UEFA Champions League en minutos adicionales así es recuerde usted aquella final dos goles el Liverpool también David Shellingham y Paul y Ole Gunnar Soxiares usted recuerde la de Liverpool también también el Liverpool le dio la vuelta hace mila hoy el Liverpool perdió el chance de proclamarse por primera vez campeón en la England bueno lo perdió la semana pasada digamos que ahí se confirmó hoy se confirmó una lástima por lo de Steve Gerard que también anunció su retiro se retiraron tantos este año podemos hacer una lista Mazurek de afuera le pegó adentro adentro yo la vi adentro yo la hice el juez no hay gol quiero verla de nuevo Mazurek le reventó el palo sonido metálico que sigue retumbando en el olímpico de Río Bamba Mazurek quería la suya y sigue temblando el arco de Hernán Galíndez tiene que ponerle la mano que remate boom afuera afuera bien en línea bien en línea a llegar al centro de Romario Caicedo quería la suya tuvo que esforzar el serenio de la silla para mandarle al tiro de espina van a quedar cuatro por el lado el profesor cénico con la mano en la pena no sabe qué pasó el día de hoy por qué su equipo no encontró el camino porque hoy cae derrotado aquí en el estadio olímpico de Río Bamba aquí en la repetición riflazo uy sigue temblando eso y la gente mientras se iba cantaba el gol la hinchada ecuatoriana tan peculiar huila uno de los últimos centros de pelota parada dígame colorado y si es que adiciona un segundo el señor Carlos Vera es exagerado vamos a ver la decisión que llegue yo le pongo tres minutos por las variantes no no da para más del partido incluso la muestra de que la gente ya no está interesada en el espectáculo es clara ¿no? Fulton Francis lo dicho el espectáculo no acaba hasta que Carlos Vera se sonara el silbato y con Católica nunca se sabe ese es Moyano intenta enganchar había faltas sobre Facundo Martínez oye si es que aquí la Católica empata yo me hago piel creyente rebota en Moyano le queda Vila este también es peligrosísimo Mazurek Vila pelota se va lejos intentaba de afuera apura Galíndez estos últimos minutos han sido un monólogo del conjunto de Revan Vengro no le cedió la pelota no le dio la opción a la Católica para poder buscar el gol de descuento en los últimos minutos la pelota que queda dentro del campo cuesta de atrás lo corre Santucho pelota al saque lateral minutos finales recuerde que desde las 15.30 estamos con la previa del clásico del astillero el partido inmortal y desde las 16.30 el partido directamente desde el short capwell la transmisión en vivo y el directo del mejor esporte el jugador el jugador como debe ser Católica en las minutos finales intenta en el descuento ese es Facundo Martínez Martínez es el pase profundo no encuentra pata contra el lado de la pata por eso sale la contra del olímpico de Río Bamba Vinda está jugando con Mazurek la triangulación al final el guadañazo de Ardila para nadie pelota que queda boteando vamos a entrar a jugar el último minuto del partido y San Pedro también juega su partido la lluvia se hace presente en el estadio olímpico de Río Bamba por eso se empieza a retirar también la gente la voz Espinosa Moyano comunicación con Espinosa Moyano no encontraba el pase ahora sí la filtra recuperación de Fulton Francis Caicedo una de las figuras Francis el pase largo lo apoya Will este también fue uno de los puntos altos Polito en centro de Will cortito está Caicedo le pide la pelota todo pasado le pide Ardila prefiere jugar en corto y cuidarla con Caicedo Will Caicedo siempre Caicedo Will Caicedo profundo lo busca una Fulton lindo lo del Olmedo con uno más quiere la tercera para el postre del pastel la pelota se molesta Ardila estaba solito yo lo entiendo se molesta Ardila pero con la euforia que reclama si hubiese pasado así desde el minuto uno que me reclame así pero ya al minuto cuarenta que suba con el rival ya desguardecido no me parece la forma de recapar del señor Ardila del centro Olmedo de Riobamba en cuarenta y cinco habrán tres edición tres usted que comió ya que adivina todo simplemente utiliza la lógica para venir el juego de Católica ese es Jorge Luis Cuesta ahí se manda el tanque ahí está la recuperación la puntillada media del Olmedo porque vuelve a los pies de Católica insiste que bravea que con la cabeza en el suelo escupe porque quiere el descuento sigue Romario Ibarra ahí está Ibarra la falta sobre Ibarra Mina sí tarjeta ahí va en cuadras claras se perfilaba el gol Ibarra y le están sacando la segunda para Mariano o la primera la primera la primera para Mariano Mina que por primera vez queda expuesto queda en evidencia porque el enganche el amague de Romario es espectacular en una bandosa dice profe no hay más los que no se van de la cancha son los hombres de la banda de los medios no se van a ir hasta que se acaba el partido fieles hinchas del ciclón de los Andes que en su vuelta primera está cosechando un triunfo otro triunfo más el arquitecto va a pegar Facundo Martínez Carlos Vera le dice ya Santucci corte ese serio como en Escolita no levantar Martínez el descuento para tener el último minuto del infarto a ver si nos regala el gol Martínez para que Candela sobre el final no se adelante le dice a ver Facundo quedar minuto y medio Carlos Vera ahora si Vera se adelanta la barrera Martínez le pegó no bajabas lo suficiente como para encontrar Red era Sacriaco para el Olmedo minutos finales ya el marcador creo que está sentenciado marcador lápida ya todo está dicho en este encuentro estuvimos muy tranquilos y dice vamos tengo que ir a festejar vamos no tenés madre y le contesta en línea sí pero hay que trabajar todavía falta hay que trabajar claro todavía no se acaba el fútbol queda 40 segundos Célico la cara de la derrota aterrado lo veo qué pasó profesor Olmedo cosechando 6 puntos en 2 fechas bien por el ciclón un trazo largo ahí está Vila es argentino el taco lo busca Vila que pasa como un ferrocarril quiere la suya ahí está oh sí va entrojando la pelota va a ser la última seguramente se le va a Monteverde Católico insiste no importa lo que pase como perro de presa quiere un gol busca por convicción ahí está Pata Henry bien Mazurek termina se acaba concluye el partido el centro deportivo Olmedo triunfa 2 por 0 frente a la Universidad Católica usted lo vivió en vivo y en directo por la señal exclusiva de Clos Sports Ecuador el fútbol como debe ser y ha sido un gusto Martín de aquí nos volvemos a reencontrar luego del mundial esperando que a Ecuador le vaya bien en la cita máxima pero con la gente nos encontramos desde las 13 horas en lo que tiene que ver con algunos videos y desde las 15 con 30 estamos con la previa del partido entre Barcelona y MLE en el 16 con 30 el partido clásico inmortal nosotros nos despedimos un abrazo nos encontramos en cualquier momento hasta siempre hasta siempre chau con claro tú serás uno de los 33 convocados para la entrada de la tri compra cualquier producto claro y participa contrata claro tv con todos los partidos del campeonato nacional más 45 canales por sólo 29 dólares con 99 centavos más impuestos mensuales vamos todos a apoyar a nuestra selección claro auspiciante incondicional de la selección la selección y el fin y el más más impuesto sería una última